hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a completar el vídeo que estuvimos haciendo el anterior de PWM vamos a hacer un breve repaso y se los dejo acá para que el que está interesado pueda volver y repasar el vídeo anterior anterior hice un poco de teoría de que lo que es un PWM hoy día vamos a hacer algo de práctica voy a mostrar en un osciloscopio la forma de onda que tiene y cómo funcionan algunos elementos vamos a hacer un pequeño repaso el osciloscopio va a ser lo mismo que esto esto es un sistema de ejes cartesianos PWM significa modulación por ancho de pulso PWM en inglés usan esta sigla pero es modulación por ancho de pulso quiere decir que nosotros si tenemos una onda cuadrada que la vamos a ver en el osciloscopio va a tener esta forma pasa por cero vuelve a crecer está un tiempo prendida se apaga un tiempo prendido se apaga un tiempo prendido se apaga el osciloscopio ya le das esto que estamos viendo acá es un sistema carterciano donde va a la altura de esta onda es el voltaje que tenemos supongamos que tenga 12 volts el tiempo de trabajo que se le llama y la cantidad de tiempo que está encendido el tiempo de descalzo es donde está apagado que es este lo volvemos a encender se apaga se vuelve a encender haciendo este corte a la energía o a la corriente nosotros obtenemos una variación de 12 volt hasta menos de hasta 0 volt por ejemplo 0,9 el sistema que yo le voy a mostrar ahora es un modulador de ancho de pulso que significa que voy a ensanchar el periodo que está prendido voy a hacer abajo otra otra onda otra onda pero más larga más tiempo prendido menos tiempo apagado dijimos que este es el tiempo prendido el pedazo en blanco apagado otra vez prendido menos tiempo apagado este tiempo prendido y así sucesivamente apagado y prendido si vemos las dos ondas tienen la misma frecuencia es la misma cantidad de veces que se enciende y se apaga eso es la frecuencia pero en este caso hay más tiempo prendido que apagado el periodo completo entre este entre que aprendemos uno y apagamos es exactamente el mismo pero va variando el ancho de pulso esa variación de ancho de pulso es el efecto que hace un circuito PWM y se utiliza para variar cociente como un potenciómetro por eso le dejé el enlace del video anterior para poder seguir completando el conocimiento ahora yo le voy a mostrar en un osciloscopio esto si la cociente es continua sin pulso va a determinar una simple raya a la altura del voltaje cuando el pulso es continuo la cociente va a ser 12 volts a medida que acá tenemos el pulso a 50% va a haber 6 volts y acá tiene más tiempo encendido que apagado va a haber que se yo 10, 9 o 8 volts esta variación la hace el modulador de ancho de pulso que se llama PWM es un circuito electrónico que ahora se los voy a mostrar y vamos a hacer la experiencia vamos a gobernar el encendido de un foco para ver las distintas tensiones y el funcionamiento del motor el PWM se utiliza mucho para regular la velocidad de los motores también ahora se los muestro bueno acá tenemos el modulador de ancho de pulso que es un circuito electrónico acá lo estamos viendo tengo un potenciómetro y en este momento está reducido su pulso si yo lo aumento mire como aumenta la intensidad del foco ahí tengo al máximo ahí lo voy a disminuir bueno esto debería mostrarse en el osciloscopio acá en este momento hay una raya porque el osciloscopio está desconectado lo voy a conectar a la salida en este momento está marcando el osciloscopio que está mucho tiempo apagado y muy poquito prendido ahí no sé si se alcanza a ver en la cámara hay unos puntos muy pequeños quiere decir que está mucho apagado y muy poco prendido quiere decir que el trabajo que está haciendo la onda es muy pequeña por eso prende muy poco el foco a medida que voy dándole más volumen al potenciómetro miren como empieza a aparecer la onda cuadrada si la onda voy a tapar un poco el foco para que la cámara no encandile un poquito lo voy a tapar ahí bueno ustedes van a notar que el pulso cuando yo toco varía un poco la frecuencia cuando el pulso va aumentando de ancho también aumenta la intensidad del foco que es lo que yo les explicaba a ver ahí está directo si usted ven ahí voy a tapar si usted ven arriba el la línea es casi una recta y a medida que lo voy abriendo hay mucha luz en el osciloscopio a ver lo voy abriendo 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 cada vez menos trabajo ahí está el 50% entre espacios vacíos y espacios llenos en el osciloscopio la línea hacia abajo es muy pequeña pero en realidad este es el espacio lleno este es el espacio vacío este es el espacio lleno voy a darle más espacio vacío y se empieza a apagar el foco hasta que lo apago al todo si le voy dando más ancho el pulso empiezo a aumentar la intensidad hasta que se pone directo ahí sería continua la corriente lo voy a dejar un poquito menos al 50% para que ustedes lo vean y de ahí se puede variar a menos ancho o más ancho qué quiere decir con esto que la variación del ancho del pulso como le expliqué que es este que está acá hace variar la corriente sin ningún consumo porque en el caso del potenciómetro nosotros tendríamos que derivar corriente a más este es un sistema muy interesante también para el uso de motores ahora voy a conectar un motor y va a hacer lo mismo va a arrancar despacito y se va a ir acelerando a medida que yo varie el ancho del pulso ahora saco el foco que nos ha encandilado bastante y voy a conectar un motor en el lugar del foco vamos a poner este motor es bastante grande pero interesante para ver su funcionamiento conecto acá y voy a bajar la señal al fondo para que no arranque bueno, me equivoqué, lo puse al máximo ahora lo bajo al fondo arrancó violentamente por eso se me desconectó ahora está al mínimo si recién me equivoqué lo puse al máximo voy a conectar nuevamente el osciloscopio y vamos a ver que aparezca la frecuencia ahora está puesto el osciloscopio no aparece nada si ustedes ven en el osciloscopio hay unos pequeños puntitos arriba que es la pequeña energía que está entrando al motor el motor todavía no funciona voy a empezar a aumentar el ancho del pulso en este momento fíjese como arrancó el motor con un pequeño ancho de pulso ya el motor está andando le voy a ir dando más más ancho el pulso más velocidad tiene el motor más ven ustedes como va variando el ancho hasta un máximo ahí está el motor en directo ahora yo bajo el ancho del pulso ahí en el osciloscopio aparece otra pequeña rayita abajo es la cociente inductiva que genera el motor del rebote si fuera un poco no aparece eso voy a variar nuevamente el ancho del pulso ahí está muy lento porque hay muy poco trabajo que es el pulso de arriba y mucho sin usar por eso cuando se habla de modulador de ancho de pulso se habla del porcentaje de trabajo que tiene la onda en este caso el porcentaje es muy pequeño lo voy a poner al 50% quiero decir 50% de funcionamiento y 50% de corte el motor va a obtener una velocidad que es proporcional a la mitad de la energía ahí está si yo doy más me vamos a ir al 60% aumenta la velocidad al 70, al 80, al 99 porque siempre queda un poquito y al 100 sería directo ahí ahora lo voy disminuyendo ahí y lo voy a dejar muy lento bueno, fíjese la ventaja que tiene el sistema no se pierde el torque la fuerza del motor es la misma si bien está trabajando con una tensión menor no se pierde el torque porque cada pulso tiene el voltaje total de la fuente lo que pasa que está cortado en sucesivos cortes bueno ya le expliqué es un potenciómetro usted puede manejar un motor, una lámpara o cualquier otro tipo de señal que quiera variarlo en el caso de potencia es muy útil el sistema de modulación de ancho de pulso ahora lo voy a detener ahí bueno amigos, ustedes vieron lo interesante que fue para mí me gustó mucho, fue bastante interesante porque podíamos ver prácticamente el funcionamiento de un motor, de una lámpara o de cualquier cosa donde usted necesita variar la corriente el tiempo de trabajo de la onda es fundamental, por eso yo le decía que queríamos verlo en el osciloscopio tiene el video anterior donde se explica un poco más la parte teórica en este fue todo realmente más práctico pero usando los dos videos ustedes se van a quedar bastante conformado en lo que es la teoría y el diseño de un modulador sin más que decirle, suscríbanse, así seguimos con este tipo de programas y le agradezco a la gente que se ha suscrito y a los que no están suscritos, bueno suscríbanse que eso a mí me da ya les dije la necesidad de seguir haciendo video porque siento que hay una interacción y que hay gente que me está mirando hasta la próxima y ya veremos cuál es el tema que utilicemos hasta luego